Hola chicos y chicas, espero que tengan un excelente día, yo soy Cruz Henry y bienvenido a un vídeo más Ok mis amigos, el vídeo de hoy se va a tratar de que vamos a hacer una desinstalación y instalación en el chicote y vamos a ver si podemos darle cierto mantenimiento, si se le puede llamar así así que vamos a ver en este vídeo si es fácil o muy difícil hacer esta desinstalación que vamos a hacer ahorita y posteriormente vamos a instalar otra vez el chicote del acelerador, así que sin más que decir, a rodar vídeo Ok mis amigos, vamos a empezar a quitar tornillos y plásticos porque en esta zona se encuentra la parte en donde veo que está el chicote del acelerador vamos a ver si quitando esta zona podemos manipular y quitar el chicote del acelerador así que vamos a quitar estos tornillos Se me dio a mencionarles amigos que estoy usando el dado hexagonal número 4 milímetros y voy a quitar este tornillo que está aquí y ese lo voy a quitar con el dado número 10 milímetros Bueno mis amigos, aquí vemos que está el chicote, a ver, por aquí lo estoy sintiendo pero creo que va a ser necesario quitar el taque del combustible o quitarle cierto tornillo para ver si puedo crear espacio para poder yo así quitar el chicote que aquí está en esta zona así que ni manos amigos, vamos a tener que seguir destornillando para quitar estos dos tornillos amigos, estoy usando el dado número 8 milímetros vamos a quitar estos dos tornillos, bueno vamos, los alo un poquito y con este estoy usando el mismo dado de hace rato, 10 milímetros y ahorita vamos a quitar estos tornillos para quitar esta carcasa del tanque de combustible para quitar estos tornillos amigos, voy a usar el dado 8 milímetros también tenemos que quitar esta parte porque me impide sacar estos dos tornillos que están de este lado ahora sí amigos, vamos a quitar la carcasa del tanque de combustible ahora sí vamos a quitar los tornillos y también hay que remover estos tornillos de acá voy a agarrar este trapito amigos para ponerlo por aquí en esta zona y voy a quitar el tanque tantito hay que checar bien donde vamos a poner el tanque aunque no se nos vaya a caer ok amigos, voy a tratar de desconectar el tanque vamos a poner un trapito aquí el tanque tiene un segurito que es este ok listo amigos ya aquí estamos, ya desconectamos el tanque hay que agarrar aquí tantito porque está tirando gasolina vamos a quitarle esta manguera de respiradero hay que tener mucho cuidado aquí amigos porque si está bien difícil quitar esta manguerita como que agarra mucha presión y ahora sí amigos, quitamos el tanque ah pero que no se nos olvide amigos, quitarle el conector listo, y ahora sí quitamos el tanque que me voy a observar tantito aquí porque esta parte siempre se me dificulta vamos a ver, vamos a ver, este es el segurito el segurito entra aquí y cierra ah ok miren amigos, aquí tiene digamos que aparte es el seguro este que hace que cierre bien para quitar el conector o la manguerita hay que apretar este que digamos que es como un botón y de este lado también es el otro y veo que al apretarlo aquí hace como que se mueve esa parte, es como un segurito y cada vez que hay que quitar esto quitamos así y apretamos estos dos y jalamos y ya nos sale ya el segurito ok amigos, miren aquí está la parte el cuerpo de acelerador es este todo esto y aquí está el chicote del acelerador vamos a ver si lo podemos quitar vamos a empezar quitando estos dos tornillos amigos y estoy usando un dado TOR número T25 y aquí está el icono vamos a tener cuidado aquí amigos porque aquí ya es muy importante que no se nos vaya a perder el tornillo o que se nos caiga por aquí y sería muy difícil sacarlo así que vamos a agarrarlo directamente con la mano aflojo y con mi dedo me voy a apoyar para que no se me vaya a caer el tornillo listo ya tengo los dos tornillos hasta este punto amigo ya está aflojo los cablecitos ok me voy a ayudar con mi lamparita y aquí está la parte donde va conectado el chicote pero estoy viendo como que hay que quitar esto o no sé si hay que quitar todavía el slider amigo porque aquí veo que está muy abajo la parte donde está agarrado el chicote del acelerador ok mis amigos este video se me está haciendo un poquito difícil y como muy tedioso la verdad para sacar el chicote del acelerador porque voy a tener que sacar los slider porque en la parte donde está donde se agarran las cabecitas del acelerador como son dos cabecitas van abajo digamos que de la papalota así que voy a tener que quitar los slider continuamos con el video ok amigos para quitar los slider voy a usar la matraca más grande una extensión y esta pieza y voy a usar finalmente el lado hexagonal número ok vamos a tratar de aflojar estos dos tornillos primero voy a intentar aflojar los tornillos así están flojitos la primera vez que le puse los slider que hice el video amigo hace mucho me costó bastante muy bien voy a tener que usar la matraca mediana y usar el mismo dado lo bueno que no lo tengo tan apretado amigos porque rapidito está saliendo ahora sí voy a terminar de sacar el tornillo con mis manos listo ya salió el primer tornillo segundo tornillo y vamos por el último tornillito y esto ya salió el otro y ya sale el slider bueno vamos a dejar el slider ahí puestecito ok amigos miren por acá no se por acá amigo están las cabecillas del chico estas dos voy a tratar de sacarlas con la mano o a ver con que otro medio para no quitar más cosas ok siento que ya quité uno amigos fue muy fácil la verdad y voy por el otro ok amigos ya sentí que quité los dos discúlpame en esta parte que no pudieron ver ustedes pero miren ya lo quité lo quité con las manos aquí tenemos el chicote del acelerador de la Yamaha R3 por lo que estoy viendo amigo que está muy bien protegido el chicote del acelerador creo que no hay nada más que hacer en el aspecto como lo tenía yo planeado hacerlo porque miren aquí tiene unas gomitas las vamos a limpiar ya que estamos aquí vamos a agarrar mi trapito y vamos a limpiar tantito aquí ok amigos miren la función con un chicote está más largo aparentemente voy a acelerar acá amigos voy a hacer la función para ver cómo trabaja el chicote del acelerador miren cómo trabaja digamos que un chicote entra y el otro sale ahora está cool bueno para quitar completamente el chicote del acelerador acá tenemos acá tenemos otro punto amigo creo que este es como un cincho y por acá pasa y aquí y acá y termina acá en el mando yo creo en esta parte amigos como es una pieza digamos original es como un cincho un cincho en forma de tornillo porque aquí veo bueno voy a alumbrar ahorita para que se vea un poquito más mejor miren aquí estoy viendo como unas como si fuera el cordel de los tornillos y prácticamente es un cincho amigos sí así que esta parte sí se va a tener que romper en caso de que me anime yo quitar completamente el chicote del acelerador pero creo que hasta este punto no lo voy a tener que hacer amigos ok amigos este sería un tras de cámara tengo que acomodarme el cabello porque se me se me alborota a ver así ya está más o menos ok amigos como les decía no voy a tener que quitar completamente el chicote del acelerador ahí en esa parte discúlpenme como les dije voy a tener que romper este cincho original y la verdad no quiero hacerlo pero ahí simple vista creo que ya sería muchísimo más fácil ya quitarlo romper el cincho abrir el mando y sacar el chicote del acelerador como en otros videos ya lo hemos hecho en conclusión amigos si es muy tedioso porque hay que quitar completamente el tanque de combustible y hay que quitar los tornillos y plástico de esta parte así que amigos van a tener que quitar el slider también para que puedan ustedes acceder y quitar el chicote del acelerador con la mano si es tedioso ¿no amigos? así que suscríbete si no lo has hecho si ha llegado hasta este punto en este video porque si es muy tedioso algunos videos en este caso si fue muy tedioso me lo tuve que quitar muchas cosas así que vamos a tener que volver a instalar todo amigos ok amigos vamos a instalar otra vez el chicote del acelerador muy bien vamos a meterlo vamos a ver que es fácil o difícil meter el chicote en su papalota primero vamos a meter este amigo sentí que me costó más trabajo quitar este así que voy a meter este y luego voy a meter este disculpen por ahí amigos si no pueden ver bien la instalación porque si está muy estrecho por aquí ya lo estoy viendo este es el primer huequito y ya lo metí bueno se salió no quiso entrar el uno este es el otro una vez que entró voy a tratar de ayudarme yo voy a tener que meter la mano aquí voy a tratar de ayudarme con mi otro dedo o con mi otra mano o aquí voy a tratar de ayudarme a ver así lo voy a dar así para que me suelte un poquito más el acelerador lo voy a dar así siento que si se movió el chicote chicas y chicos antes de continuar con el video si no estás suscrito les invito a que se suscriban al canal presionen la campanita para recibir notificaciones sobre todos los videos nuevos les invito también a que vean mis otros videos para que se entretengan diviertan comenten y compartan con sus amigos gracias y sin más que decir a rodar videos con mi otra mano voy a tratar de acomodar bien el chicote no se está dejando amigo voy a tener que ocupar la otra mano si, se me salió se me salió voy a intentarlo de nuevo se me salió otra vez amigo está dificilito ok ya entró amigo ya sentí que entró la cabecita meramente con la otra mano voy a orientar que entre el chicote en la guía que van a papalota espero me entiendan con el puño del acelerador voy a apretarlo creo que si ya entró bien y ahora va el otro conectarlo aquí si entra el huequito en mi dedo ya lo meto se me salió vamos a intentarlo de nuevo otra vez aquí amigo voy a ayudarme tratando de que el chicote quede más flojito y ya sentí que entró en mi mano izquierda sentí que entró voy a dejar de mover aquí ahora voy al otro lado voy a tratar de orientarlo voy a ajustar acá otra vez amigo y ya sentí que entró ya entraron los dos así que por último vamos a tener que atornillar aquí arriba así que vamos primero a ponerle acá sentí que entró pero no quiere atornillar acuérdense que los tornillos amigos tienen que entrar suavecito como salieron suavecito salen y suavecito tienen que entrar ahora aquí vamos con el otro listo ya entraron los dos por último vamos a atornillar bien vamos a apretarlo ahora si vamos a apretar bien con la matraca nada más hasta el llegue y vamos con el otro listo ahí nada más hago la comprobación y si siento bien siento que no ha pasado nada más ha quedado muy bien y ahora vamos a tener que instalar el slider ok amigo ahora vamos a poner el slider tiene tiene esta pieza de este lado esta pieza va aquí en el motor así y vamos a poner ya un tornillito para que sujete el slider voy a ponerse de este lado ok ya puse uno voy a poner el otro listo amigo ahora si voy a poner el más largo que este de preferencia amigo yo ahorita yo no tengo una pasta que se le pone aquí que es lo que hace que al momento de que entre la pasta se pone dura y hace más firme estos tipos de tornillos pero no lo tengo si ustedes tienen pues úsenlo así que vamos a poner el tornillo más largo que va acá y de hecho amigo no le quiero echar aceitito a los tornillos porque estos tornillos tienen que ir bien rígidos porque van directamente conectados cerca del motor y ustedes saben que el motor vibra ok voy a apretar lo más que pueda con las manos y ahorita lo aprieto con la matraca listo ok me voy a agarrar mi matraca mediana y voy a voy a terminar de apretar el de grande listo está ahí nada más amigos leve para que luego no me cueste el trabajo quitarlo y ahora sí voy a agarrar la matraca más grande y vamos a tornillar los otros ya una vez ya que queden apretaditos estos dos últimos si los voy a apretar más o menos duros amigos acuérdense que se aprieta cuando llegue y un poquito más porque no queremos que se nos barra el tornillo y ya va a haber el problemón que me voy a meter ok ahí hasta este punto ya topó voy a apretar un poquito más listo hasta ahí nada más vamos a poner el tanque ok vamos a conectar ok el conector del sensor el nivel de combustible va a ser amigos este es el segurito y va aquí en esta muestra que está acá nos metemos tiene que entrar ahí está ya tronó quedó perfecto y ahora vamos con los respiraderos se me está tirando tantito combustible vamos a agarrar tantito el trapito todo se moja aquí de combustible hay que tener muchísimo cuidado amigo aquí en esta parte mi error fue quitar el trapo hay que dejar siempre el trapo aquí amigo cualquier tipo de trapo hay que dejarlo aquí siempre voy a conectar primero este le subo el segurito hasta arriba listo vamos a meterle este ahí listo vamos a meter el segurito y y por último vamos a conectar la manguera del combustible miren vemos que aquí topa amigo vamos a ver si el conector entra hasta acá no me acuerdo la verdad vamos a ver si entró completamente siento que no ha entrado bien amigo porque esto tiene que se tiene que escuchar miren aquí esta parte amigos esta parte de este diseño tiene que encajar un poquito más hacia adentro que acople aquí el conector y miren no entra así que ha entrado mal viste salió rápido aquí voy a intentar meterlo listo ya tronó y miren ya subió ahí quedó perfectamente quitamos el trapo ok amigo un consejo que le voy a dar cuando hagan este tipo de inviento traten de que el tanque de combustible no tenga tanto combustible porque sería más pesado estarlo maniobrando y tenerlo aquí amigos si corremos el riesgo de romper cualquier cosita aquí bajito así que le recomiendo que cuando tenga una rayita en el tablero de tanque de combustible ya hagan este tipo de movimientos amigos porque si se me hace tedioso de por si ahorita que tiene nada más una rayita de marcación de combustible se me hace difícil y si siento que tiene bastante tiene bastante ok vamos a poner los tornillos los tornillos ok ahora vamos a tener que instalar todos de aquí de este lado ya falta poquito cuando destapen esta parte amigo con todo esto que nada más le quitamos miren amigos se abre feito aquí ahí está sentí que ya entró tantito y ahora y ahora si le pongo un tornillo acá listo amigo ya entró ya terminé de apretar aquí y miren quedó un poquito más cerradito así lo vamos a dejar ok amigos hasta este punto recuerden cuando hagan este tipo de instalaciones hay que encender la R3 vamos a darle una la apagamos encendemos otra vez vamos a tratar de encenderla ok mis amigos este video ha llegado a su final en teoría que tal le pareció esta desinstalación e instalación del chicote de acelerador bueno no lo quité todo pero si avance bastante ustedes vieron comenten ustedes si ustedes añadirían este tipo de instalaciones para su R3 espero le haya gustado le haya entretenido y le haya ayudado el video amigos suscríbete si no lo has hecho por favor apóyame con tu suscripción si no lo has hecho a mi me ayuda bastante si te suscribes al canal amigos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos con esta hermosa Yamaha R3 muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video bye chau chau